Es un proyecto muy importante, está para análisis aquí en el Consejo Deliberante. Puntualmente viene con un informe del área de economía que distintas comisiones habíamos peticionado, hemos recepcionado, así que ahora tendremos que tratarlo para analizar. El punto fundamental que se pone en discusión es la cantidad de años en la concesión de las cocheras a realizarse que se pretende dar. El fideicomiso pide unos 50 años y desde el área de economía nos están sugiriendo 35, así que bueno, es una cuestión a evaluar. Es una posibilidad que está atada a diversos factores, el principal me parece que es el tema económico porque la propuesta más concreta que había tenía que ver con una inversión que estaba siendo organizada por gente de Bahía Blanca, entre inversores también de la ciudad de Bahía Blanca, para encarar una obra privada que a partir de la explotación de un posible futuro estacionamiento aquí subterráneo en esta plaza les permitiera a ellos recuperar esa inversión explotando ese estacionamiento durante muchos años. El otro punto es respecto al arbolado que está sobre la plaza Lavalle, en el cual hay que analizar punto por punto en cada ejemplar por ejemplar y el día miércoles vamos a tener una reunión al respecto. Es un proyecto importante de cocheras en el subterráneo sobre lo que hoy es la plaza Lavalle y bueno, por supuesto también la remodelación y el embellecimiento del área superior. Así que en ese sentido tenemos que analizar los distintos puntos, los plazos de duración de obra, la inversión a realizar y cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a los ejemplares que existen arriba de la misma. ¿Porque estamos hablando de árboles muy aniejos? En algunos casos sí, hay particularmente un jacarandá, un palo borracho y dos palmeras que son los que mayor preocupación generan, pero según lo que hemos podido averiguar, esos quedarían en su lugar y el resto de los ejemplares estamos viendo la posibilidad del trasplante que en algunos casos es viable. Creo que todos estamos de acuerdo en que la plaza Lavalle o como muchos la conocen, la plaza del Sol, se podría mejorar, pero mejorarla bien, digamos, en el sentido de que las mejoras que se hagan sean justas en caso de beneficiar a un privado y también que preserven esto que muchos hemos aprendido que es tan importante que es el tema ambiental. La idea es por allí sacarle este concepto medio laberíntico que tiene la plaza que por allí cuando se hizo allá por año 1978-79 fue muy novedoso y después vimos que no funcionó, de hecho hay muchas quejas en relación a lo que pasa hoy en día con la plaza, especialmente porque en los recovecos por allí en horas nocturnas suceden cosas que a los vecinos que por aquí viven, que son muchos, los incomodan bastante a quienes pasan por aquí y también hay nuevos conceptos desde el punto de vista urbanístico, lo que antes por allí era un concepto de belleza, ahora me parece que se buscan más espacios más amables, más llanos, incluso ponían ejemplos de plazas de otras ciudades, Mar del Plata y lugares por el estilo, donde por allí lugares más llanos después permiten más amplitud de opciones. Es importante por la magnitud económica, la magnitud del proyecto, va a embellecer un sector céntrico, hace tiempo que no se hacía ninguna intervención grande en el lugar, como vos bien decís, se venía hablando ya de la posibilidad de cocheras subterráneas y va a agilizar y dar lugares de estacionamiento en un lugar donde es necesario.